¡Fuerte la agrupación! ¡Auces por los gritos! ¡Fuerte la agrupación! ¡Fernando Rodoy! ¡Rubén Galanza! ¡La bandera argentina! ¡La bandera de Corrientes! ¡Anaud Quirós! ¡Antonio Balanza! ¡Antonio Bodoy! ¡Alejandro Quirós! ¡Lucio Bodoy! ¡Fuerte el aplauso! ¡Agrupación Santa Lucía! ¡Maestros Mariales! ¡Y señores compañeros! ¡En este soñado día! ¡Y algo decirse quería! ¡Rubando en la democracia! ¡Y decirles muchas gracias! ¡Ahí está Santa Lucía! Estancia del Chacá en el estandarte Alejandro Uribe En la bordera argentina Cristian López La bandera del PINETE Julián Andrés Lorenzo Pérez Silvia Ale Sanchó ¡Ahí están ellos! ¡Algupación del Chacá! ¡El aplauso para el tostado! ¡Para el tostado Pico Blanco! ¡Granze, granze aplauso! ¡La bandera que alguna vez nació allá en los pagos de Cirriano! ¡La bandera del PINETE! ¡La bandera de Argentina! ¡Más linda que nunca en el masking del claucho! ¡Ahí están los hombres del campo! ¡Ahí está el esfuerzo de este rincón con el vino! ¡Ese que llega de los pagos del federal, el texto! ¡Este這裡, 28 sea! ¡ peso Promo! ¡Pero Pal Sisters! ¡Lleos pedidos, buen gancho!